Tenemos alrededor de 40 elementos, entre ellos bastantes voluntarios que se están integrando a las actividades de trabajo y de alguna manera estamos dando el servicio desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en los distintos puntos de playa en donde de alguna manera el objetivo principal es hacer recomendaciones, estar al pendiente de cualquier suceso que se presente y de esta manera estar al pendiente del arribo de la gente que viene a vacacionar aquí a nuestro municipio de Marcedillo, sobre todo a la zona de playas. Tenemos instalados dos puntos claves, el de Miramar y el del tapo de ventanas en donde efectivamente hay varias dependencias involucradas para el mismo fin en donde está seguridad pública, policía turística, vialidad, la gendarmería que instaló por ahí un módulo de atención en el punto clave de Miramar a la vez también está Cruz Roja, está Protección Civil del Estado y sobre todo todos los guardavidas desplegados en todos los puntos vulnerables en donde estarán atentos. Aquí el objetivo no es hacer más rescate, sino prevenir y procurar que los rescates sean mínimos pero que también la gente que se va a introducir sepa cuáles son las recomendaciones que les estamos dando y de alguna manera, bueno pues creo yo que ya en otros años hemos hecho lo mismo, recomendar que no ingresen una vez que hayan ingerido bebidas alcohólicas o después de comer, que de alguna manera tomen las medidas precautorias necesarias y sobre todo que no hagan caso omiso de la señalización que hay en cada una de las playas estamos manejando la bandera roja que es de una zona restringida o peligrosa y sobre todo la bandera amarilla que está marcando sobre un área preventiva en donde deben de tomar ciertas precauciones para ingresar a esos lugares. José María Flores Partida, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.